Bueno, buenas tardes, aquí estamos con Antonio, nuestro paciente de 77 años. ¿Cómo te encuentro, Antonito? Pues me encuentro un poquito mejor, pero vamos, voy mejorando. Voy andando un poquito, me canso, pero vamos, me acuesto también un poquito y me levanto. Y así andamos, poco a poco. Es muy simpático. Él tiene como uno hormigueo en la pierna, cansancio en la espina también. Lo bueno es que ya dejó el bastoncillo por ahí, que eso es buena señal, que ya no hay bastón. Una pregunta, ¿tú podías estar de pie mucho tiempo así? Pues ahora mismo me duele un poquito. ¿Pero como antes? No, menos, menos que antes. Quiero que ande, dale. Él tenía una astenosis de tres niveles, con una peculiaridad que tenía L2, L3, el 4 no, y abajo tenía dos niveles más. Son de huelva, pues se quedan por aquí, ¿verdad? ¿Cuántos días? ¿Dos días? Sí, nos quedaremos un día más, por lo menos un día más. Bueno, se va hoy a la casa del hijo, y a todos nos despedimos. Adiós, un besito. Chao. Beso, beso.